¡Suscríbete al canal! ¿Nuevo Maduro? ¿Vamos a conocer cómo es la realidad dentro de mi ley? ¿Suela? Dale. Vamos a conocerla. Ayer estuvo nuestro productor ejecutivo, Nicolás Lacaba, en un centro comercial. Y mirá cómo tienen los preservativos. Le ponen alarma y te los cobran a 6.180 mangos. Che, una cosa quiero decir antes de irte de acá. No te vayas de acá. El 98% de los últimos casos que ha crecido mucho el VIH en la Argentina, el 98% de los casos se da, lamentablemente, por no uso del preservativo. A 6.180 mangos hay gente que no los puede comprar. Ayer me decía un compañero nuestro, que estuvo en un hospital de infectología, que vio mucha gente, muchos chicos. Me contaba casos diferentes, pero puntualmente más el de uno. Un pibe de 22 años que no tenía para comprar el preservativo y se iba a hacer el teteo porque su novia le había dicho que tenía VIH. Entonces, después termina saliendo mucho más caro el Estado que es esta política de, bueno, de alguna manera en los centros asistenciales, promover el uso del preservativo. Bueno, sigamos. A ver cómo es mi ley suela. 2.350 pesos. Un desodorante también con alarma, ¿eh? Un desodorante con alarma. Estamos viviendo en el país de mi ley, en donde un desodorante tiene alarma. A ver, vamos a conocer más productos que tienen alarma. Las afeitadoras, las hojitas, ¿no? 6.550 mangos. 3. Dale, sigamos. El hilo dental con alarma. A mí me siento, no venga. Hemos llegado a un país en donde el hilo dental tiene alarma, ¿eh? Bien, Javier, la verdad que venimos bárbaros. Vamos muy bien, ¿eh? Quedate tranquilo que vamos muy bien. Quedate tranquilo que vamos muy bien.